Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar, por abrir, por ir a la URL, lo que ustedes quieran, una vez más de este podcast, del podcast La Plaza, como todos ustedes saben, pues es un podcast que produce el Grupo Economía Digital, el Grupo ED. Miren, los que de esto saben, dicen que la política se está volviendo cada vez más espasmódica, se mueve a espasmos, casi a tics, desde que las redes sociales han extendido sus imperios casi urbi y torbe, desde que esa capacidad de transmisión, de llegar a todas partes apenas un gesto, sin necesidad de esperar a que llegue el argumento, se ha impuesto en la política, la política ya es una política puramente de apariencias o de ópticas, que diría mi amigo Carlos Laro, es una política de gestos. Y eso significa que sin ningún hecho, en concreto, sin que nada ocurra, de verdad, un día estás en el barro y otro día estás en los cielos. El señor Pedro Sánchez, que hace una semana aproximadamente, pues estaba más bien en el barro, intentando vender los indultos de una manera, de otra, intentando salvar las meteduras de pata continuas de su Ministerio de Asuntos Exteriores, la crisis con Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy está prácticamente a las puertas de los cielos. Y en Barcelona, el Círculo de Economía, que ha reunido, por cierto, un excelente cartel, todo hay que decirlo, pero las jornadas del Círculo de Economía le han puesto prácticamente a Pedro Sánchez una alfombra roja que le han permitido presentarse, ya veremos cuánto dura, al menos ante la opinión pública, como realmente el mesías que trae la solución para el reencuentro en Cataluña. Permitan que diga estas palabras con un cierto escepticismo. Yo, que soy una persona que lleva más de 40 años viviendo en Cataluña, que, como se pueden imaginar, me he implicado en todas las historias de Cataluña, y que también soy una persona un poco escéptica, eso ya lo saben ustedes, y que me cuesta a veces intentar descifrar, entender qué significa hacer algo para el reencuentro en Cataluña. ¿Dónde me he perdido yo? ¿Dónde se han perdido otros que no acabamos de reencontrarlos? E intento bucear en ese marasmo de palabras, en esa playa de conceptos abstractos, absurdos, bonistas, diríamos, si realmente me cuesta trabajo. Pero, eso es a mí. Debo de reconocer que esas jornadas, esos encuentros que están teniendo lugar en el Círculo de Economía, nos dan hoy por hoy una imagen de Pedro Sánchez bastante más poderosa y bastante más triunfadora de lo que había venido siendo últimamente. Ya digo, veremos esto hasta cuando le dura, pero mientras tanto, que lo disfrute. Empezamos en la plaza con nuestros invitados hoy, Ismael García Villarejo. ¿Qué tal, Ismael? Hola, ¿cómo estáis? Pues muy bien, acalorados, pero muy bien. Nuria Val, ¿qué tal, Nuria? Hola a todos. Hola. Y Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Bueno, pues aquí estamos todos. También está el control Gabriel García Guío y está, no sé si está, pero si no está, su espíritu se nota en cualquier caso, Cobadón Galacruz en algún momento y, por supuesto, David Saez, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos, empezamos ya con la plaza, con el episodio de la plaza de esta semana. Bien, decía que la política se mueve últimamente a espasmos. Antes me gustaría hacerme eco de una noticia que ha publicado, y es viernes, saben ustedes que este programa se le daba a los viernes y que es una auténtico notición. Y es que Nuria Val acaba de publicar en Economía Digital que los jueces, asociaciones de jueces, de magistrados, están pidiendo a la ministra de Exteriores, que no recuerdo ni cómo se llama, Arantxa González de Laya, me parece, ¿no? Que cuente, por favor, la realidad de lo que ocurrió el 1O en el Consejo de Europa, porque estaba a punto de emitir un dictamen en el que se nos compara con Turquía. Nuria, ¿cómo estás tú? Pues no voy a gastar ni una palabra más en resumir lo que tú has escrito muy bien en Economía Digital. Nos lo cuentas, por favor, con un resumen. Sí, es un honor, porque las asociaciones de jueces ya están pidiendo elevar la queja al Consejo General del Poder Judicial, visto que el gobierno no hace caso, y la parte socialista que hay en el Consejo de Europa ni ha puesto enmiendas ni quiere ponerlas. Esto es un asunto muy importante porque quieren comparar nuestra justicia española, que está muy arriba en los rankings, nuestra democracia con las manifestaciones de Turquía, que nada tienen que ver. Porque en este informe que hemos podido ver en Economía Digital, lo que pasa es que solo se han tenido en cuenta las manifestaciones del independentismo. Y en el informe piden liberar, entre comillas, o indultar a los presos del procés sin tener en cuenta los informes del Tribunal Supremo y todas las resoluciones judiciales. Y los jueces están pidiendo, por favor, que se escuche a la justicia porque esto denigra a toda la sociedad española, a toda la democracia y a la justicia española, en concreto. Solo que Pedro Sánchez quiere equipararse a Erdogan, cosa que no creo, esta comparación no le conviene, lo otro sí, para sus intereses. A mí hay una pregunta que me ha golpeado cuando he leído tu noticia, Nuria. Aparte de los diputados socialistas, a quien ya se les está viendo el pelo, a mí cuando un señor acaba en Sevilla ganando y le pregunta a Carlos Salsina, oiga, pero usted defiende los indultos porque los ha defendido Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez no los hubiera defendido, usted estaría en contra. Y dice, hombre, por supuesto, es que la duda me ofende. Llega a plantear casi el señor Espadas. Pues entonces ya me puedo imaginar lo que están haciendo los diputados socialistas en Estrasburgo, donde se reúne el Consejo de Europa. Pero esos son los diputados socialistas, los diputados de un partido. El Ministerio de Asuntos Exteriores Españoles, ¿qué hace? ¿No se ha enterado hasta ahora de que se estaba elaborando un dictamen en el que solo se estaba escuchando al independentismo? ¿Qué hace? ¿En qué se gasta el dinero el Ministerio de Asuntos Exteriores? Desde luego, en enterarse de lo que va a pasar en Marruecos ya sabemos que no. O sea, eso ya lo descartamos. Bueno, vamos a ver si se entera al menos de lo que va a pasar en Europa. ¿Qué hace? Ahora, ¿ha sido incapaz de lanzar alguna alerta? ¿Ha sido incapaz de...? No lo sé, de verdad, Nuria, ¿qué hace? ¿Cómo es posible que a unas horas o a unos días de que este negativo dictamen, si se aprueban los términos, si se publican los términos que nos estás contando del Consejo de Europa, se haga público para toda Europa, ¿qué ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores Español? ¿La cuantiosa representación española en Bruselas, pregunto? Pues mira, lo que me preguntan los jueces es la misma pregunta que estás haciendo ahora, que estás lanzando, porque me dicen que está por encima el derecho internacional del derecho español. ¿Cómo es que esta propuesta, propuesta de un letón que los socialistas no han dicho ni mu, ni meten enmiendas, ni han dicho nada, sea también sostenida por el Ministerio de Exteriores de España? Y en eso es lo que están. Han pedido, por favor, que intervenga, porque aquí está por encima el derecho internacional y el derecho español. Pues vamos a abrir esto. Luego nos metemos más en profundidad en las jornadas del Círculo de Economía. Si os parece, Alejandro Ismael, algún comentario sobre la noticia de Nuria, de esta queja, de este lamento de los jueces que piden a la ministra de Exteriores es que, por favor, intervenga en el Consejo de Europa y de la versión, evidentemente, del Estado español. Alejandro. Ah, perdón, Ismael. No, felicidades, Nuria, porque es una notición. Pero es más de lo mismo. En la cuestión de Cataluña, el independentismo, como siempre, demuestra su músculo ahí, su capacidad para influir, su capacidad para colar informes de este nivel. Y España, tanto en el momento Rajoy como en el momento Sánchez, absolutamente desaparecida. Bueno, es un ciclo que no para de repetirse. Y en algún momento, pues, alguien tendría que plantear una estrategia seria, no solo que involucre al Ministerio de Exteriores, que, recuerda Juan, en época de Rajoy, también estaba absolutamente desaparecido, sino que involucre a todos los organismos que componen el Estado. Que, desde luego, el Estado está sirviendo poco a la nación, en el caso catalán. De momento, bueno, pues, esperar que a ver si las últimas… El punto de esperanza, Nuria, que tengo es que muchas veces, o recordamos momentos anteriores, cuando los jueces se han levantado la mano, en el resto de Europa se les ha hecho caso. O sea, por ejemplo, para la reforma, ellos consiguieron parar las ideas que tenía Sánchez sobre el asunto. Espero que estemos en un episodio similar y que este alzamiento, si se me permite el uso de esa palabra, tenga unas consecuencias similares. Que, bueno, quede parada en seco ese dictamen del Consejo de Europa, que, por otro lado, también suele defraudarme bastante, decepcionarme, perdón, el escaso conocimiento que tienen en el resto de Europa de uno de sus mayores socios. Es siempre… bueno, que tampoco es nuevo. La noticia es importante, pero estamos, desgraciadamente, ante hechos que son repetitivos. Alessandro. Esto, como preguntaba, Juan, lo que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y yo creo que es un fiel reflejo de lo que hemos visto desde el inicio de esta legislatura, que es que no existe el Ministerio de Asuntos Exteriores, no existe una política exterior de España. Hemos caído en los niveles más bajos inimaginables. Es que hemos externalizado toda nuestra política. Es que no damos ningún paso hacia nada. Y yo creo que con Arancha González Dayas se ha llegado a un deterioro de este ministerio, que, bueno, que después de un capítulo como el que se vivió, como se está moviendo todavía, con Marruecos y ahora con este, era para plantearse qué sentido tiene que permanezca esta ministra un minuto más al frente de esta situación, porque es que es completamente inadmisible lo que está haciendo. Pero fijaros que, si nos hemos saltado un capítulo de la acción exterior española, que son los 29 vergonzosos segundos de Pedro Sánchez asaltando a Joe Biden en los pasillos. Es decir, quizá si una imagen vale más que mil palabras, pues como dice Alejandro, esas tres imágenes que ha planteado la crisis con Marruecos, el informe que va a sacar el Consejo de Europa a los 29 vergonzantes segundos con Joe Biden, que hasta ahora no han hablado desde que ha sido nombrado este señor. Recuerdo las palabras, creo, de Arancha González Dayas o de no sé quién, a poco de tomar posesión diciendo, vuelve España. Aquí está de nuevo la potencia occidental que va a arrasar. Bueno, pues esas son las palabras como decirte si eso no lo sé. Lo gracioso es que el vuelve España, si recordáis también lo dijo Pagín en su nombramiento hace años, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, no sé, nos habríamos ido muy lejos porque estamos tardando mucho en volvernos. España no sé si ha vuelto, pero de ley de Pagín no se tienen apenas noticias. Entonces, Alejandro. No, digo que menos mal que no han llegado a decirlo del acontecimiento interplanetario, ¿no? Como se dijo cuando Zapatero y… Y Obama, ¿no? Porque es que esto se queda, bueno, en algo que lo que hablaba de la política de gestos, de no existir algo que no existe y lo han vendido como si fuera un logro de nuestra política exterior. Cuando Estados Unidos lleva meses diciendo que Biden no quería ver a Pedro Sánchez, que no tenía ningún interés en reunirse con él en la cumbre de la OTA. Ya después de tanta presión, porque Sánchez quería la foto con Biden sí o sí, le dijeron, bueno, un saludo y se acabó, nada más. Y el gobierno español y exteriores tenían claro cómo se iba a producir ese encuentro. Y, en cambio, decidieron venderlo con una propaganda extrema como si fuera un encuentro bilateral, cuando ni aparecía en la agenda de Biden ni lo tenía previsto. Y le da exactamente igual ese gesto. Como otro gesto, bueno, que se ha vendido como un logro el que organicemos la próxima cumbre de la OTAN en España. Pero si España está a la cola de gasto militar, si Sánchez no cree en la OTAN, si Sánchez no cree en esa política, ¿qué hacemos organizando algo en lo que no estamos de acuerdo? No sé. La verdad que es que esto cada vez es más sorprendente. Esa política de gesto, de hacer cosas por hacerla, por la foto, por la propaganda, y en el fondo te das cuenta que es que no tiene ningún sentido. La gente en defensa es que alucina con el tratamiento que da España. Trump, en cada cumbre, Pedro Sánchez prácticamente tenía que salir corriendo, porque iba detrás de él diciéndole que eres el que menos paga en esto, por favor, ponte al día. Y Sánchez no, porque no cree en esto. Y ahora organizamos la cumbre, la verdad. Habéis publicado un artículo en la revista Inversión que tú diriges, decía antes de mi amigo Carlos Laroque, que sitúa exactamente en qué punto estamos. ¿En qué punto estamos? En la anterior cumbre de la OTAN, incluso en el Consejo de Europa, parece, no recordar exactamente en qué organismo, España adquirió hace ya cinco años o seis años el firme compromiso de llegar a un 2% de su PIB en gasto militar. Lo publica Carlos Laroque en Inversión, no sé si en, supongo que sí, en el último que he leído, vamos, a un 2% de su gasto militar. Pero esto se puede discutir, no se puede discutir si es mucho o poco, es difícil de discutir, pero obedece, lo digo porque aún, sobre todo nuestros lectores más antimilitaristas, que los hay afortunadamente, nuestros oyentes, no es algo casual, es porque el mundo cada vez se está volviendo más peligroso. Entonces, mire usted, salvo que crea que los peligros sean del yihadismo, del terrorismo internacional, de países que se salen de madre, se combate con diálogo, que también, pero salvo usted que con eso va a apaciguarlo todo, pues habrá que armarse, aunque solamente sea de manera disuasoria. Habrá que armarse, porque el mundo ya no es el mundo tranquilo que era antes, una vez que se derrumbó el muro de Berlín, porque China es una potencia de futuro y de hoja de ruta desconocida, que hace sus pruebas, porque hay varios países que tienen armamento nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en un... Habrá que... En todo caso, usted se ha comprometido sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho. Al 2%. Pues estamos, si no recuerdo mal, en el 1,17%. Pero llevamos ahí varios años, ¿eh? No ha habido, ni en época de bonanzas, ninguna intención de aumentar ese presupuesto militar. 1,17%. Prácticamente la mitad. ¿Cómo le vas a dar un abrazo a Biden? Dice, joder, me ha hecho... Si es que somos aliados a veces, claro, no, pero... A la hora de Venezuela, a la hora de América Latina, a la hora de... Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo somos amigos, tío? Pero es que, además, recordad que Biden presidía el comité cuando Zapatero ordenó la salida de las tropas abruptamente. Y eso, pues, oye, lo tiene porque es que no les dio ni margen de maniobra. Pero Alejandro ha apuntado... No solo es una cosa, perdona, Ismael, que también creo que lo plantea Carlos Laró en el artículo. Supongo que todos los oyentes serán suscriptores de inversión y lo habrán leído. Pero por si acaso, por si acaso. Pero por si acaso, Zapatero, mientras cantaba o sonaba el himno americano, no sé qué, permaneció, me parece, que exactamente 29 segundos sentado. Sí, sí, sí. Es el billete que he escrito yo, Juan, que me molestaba. Ah, lo has escrito tú, perdona. Sí, sí, sí. No, no, pero me molesté en comparar los segundos que estuvo Zapatero sentado frente a la bandera con lo que duró el paseo, 29 segundos. Y la verdad es que todo esto no es gratis. Además, Biden era presidente del comité de turno cuando sucedió la retirada de tropas que, bueno, en Washington, todos los que hemos ido y nos han preguntado, pues hay gente que considera que eso, PAS, prácticamente fue una deserción por el poco margen que se dejó a Estados Unidos para poder suplir las tareas logísticas. Que repito, que las tropas españolas no estaban en un escenario de guerra dentro de esa contienda librada en Irak y Afganistán prácticamente en paralelo, ¿no? Entonces, todo eso, Biden lo lleva dentro. Pero quizá no hace falta ni siquiera ir tan atrás. Comentabas antes, Alejandro, una idea que me seduce mucho que es la externalización de la política exterior española. Bueno, bajo mi punto de vista, si externalizáramos, por ejemplo, en la Unión Europea, pues no me parecería mal. Pero es que me temo que el problema es que externalizamos en Zapatero, volviendo a lo de antes. Esta semana, Estados Unidos se ha mandado sanciones contra Nicaragua por todo el trato que se está dando a la oposición allí. Y mientras tanto, España aplaudiendo el negociete que se está montando, que da toda, están dando todos los pasos para que la democracia acabe en aquel país. Lo mismo con toda la relación que se está viviendo. La democracia, perdona, perdona. Tengo amigos oenejeros, amigos oenejeros, que se rompieron las pestañas en apoyo del régimen sandinista tras la caída de Somoza. Esta me la sé. Tengo amigos que han estado ahí, algunos vinculados a los jesuitas. Están horrorizados, no ahora, no se está acabando la democracia ahora, están horrorizados del régimen de terror y represión y pobreza para su pueblo que encabeza el dictador Ortega. O sea, no ahora, pero te hablo de hace cinco o seis años, ¿eh? Pero es más la deriva de que estamos teniendo de contaminación, si queréis, del caso venezolano, cubano y prácticamente casi metería también en el patio argentina. Boliviano. Exacto. Mientras estamos con todo esto, Estados Unidos está tomando medidas ahí y España está aplaudiendo a través de Zapatero por ausencia del Ministerio de Exteriores todos estos movimientos que evidentemente repulsan a una democracia de primer orden como pueda ser Estados Unidos o un presidente de orden y aseado como pueda ser Biden, que además ya sabe de qué va el socialismo en España. Que no estamos hablando de una reunión del círculo de economía en el Hotel Vela. Claro. Que no estamos hablando de eso, que estamos hablando de tropas americanas. Yo estuve en contra de la guerra de Irak, absolutamente en contra. Me costó peleas con amigos y si se volviera hoy a producir estaría en contra. Pero una cosa es esa y otra vez que tú participas y otra vez que tú participas tú no puedes tomar una decisión unilateral en 72 horas. Claro, cuando hay gente que está sometida a fuego en el campo de batalla, que son tus aliados. Tú no puedes hacer eso. Eso es un desprecio a las demás personas. Es decir, nadie hace en política lo que quiere ni en nada de la vida prácticamente. Ni en nada de la vida. No, somos niños. La etapa infantil hace tiempo en algunos más que en otros que ya pasó. Tú no puedes hacer eso. Y por lo tanto de alguien que realmente es dirigente tú no puedes decir para que veas qué chulo soy. Venga, fuera. No, pero es que honestamente lo escribía en la revista pero todos los problemas de la política internacional española empiezan ahí al margen de que es muy complicado que tú tengas política exterior cuando apenas tienes política interior. Comentabas antes Juan el cambio de escenario que hemos tenido en siete días entonces ¿cómo vas a tener una política exterior si apenas tienes política interior? Es que también eso es complicado. ¿Os acordáis quién es el recordáis quién es el consejero o comisario europeo de exteriores? Evidentemente que también está muy desaparecido ¿no? Josep Borrell bueno según algunos para bien según otros para mal depende de cómo lo mires su última intervención no fue muy afortunada y su intervención cuando tuvo el problema la comisaria Von Lajen creo que es con también en una visita por cierto a Turquía y a Erdogan tampoco escuché demasiadas palabras del señor Borrell lo cual también pues en Bruselas estas cosas hacen con el lápiz y toman nota evidentemente Nuria te oigo es que no paro de hablar Nuria por favor si a mí me gustaría me he anotado todos los puntos para hablar sobre el 2% del PIB en defensa esto se anuncia en una cumbre de la OTAN cuando gobernaba el PP y ni PP ni Partido Socialista han cumplido esto y dicen porque cada vez que le pregunto al gobierno que es que ahora no están en tiempo de cumplirlo principalmente porque no hay dinero y tampoco bajo el gobierno del Partido Socialista se va a destinar a defensa o sea que muy bien de lo que no se habla de que Marruecos se ha rearmado y ha gastado un 30% en rearmarse y que ya pues nos dan para el pelo por decirlo de alguna manera en aviones de combate y en helicópteros eso no se ha hablado ni se va a hablar y aquí bueno viéndolas venir y también desde que no vendan ahora como un triunfo lo de la cumbre de la OTAN porque se lleva años solicitando y llevamos años en espera para que se celebre la cumbre de la OTAN en Madrid o sea que es que ahora que no se punten el tanto con un pin de un paseo de un segundo porque no hablaron de la cumbre de la OTAN en el paseo y me gustaría también contaros entre bambalinas porque lo del paseo pues ha traído cola y yo he puesto así la cabeza a mi director Xavi Alegret porque le vendía todo el rato lo que me decían una semana antes en Moncloa que sí que sí por favor que se van a reunir los dos va a haber una mega cumbre pero bueno mundial escribirlo yo no me fiaba y le decía Xavi esto hay que escribirlo es que esto hay que contarlo que se van a reunir por fin después de hacerle feos y después de los socios de gobierno que tiene Pedro Sánchez que nos van a recibir y todo llega el momento y veo en el día que ni la agenda del presidente de Estados Unidos lo confirma ni la agenda de Pedro Sánchez lo confirma llamo a Moncloa y me dicen bueno estamos a la espera porque ese paseo puede ser una breve charla informal digo bueno entonces ya de reunión multilateral cumbre bilateral y lo que habéis llamado ya se ha quedado en charla informal me dicen bueno es que depende estamos a tope con la cumbre y claro no los podemos sacar a los dos eso eran las explicaciones que nos daban luego voy a enmarcar para toda mi vida el mensaje extenso de Moncloa que os voy a leer un poco que aquí lo tengo cuando nos dijeron que es que ambos querían saludarse abro comillas conocerse personalmente y establecer un primer contacto como así lo habían pactado sus respectivos equipos la semana anterior ya nos habían vendido que gracias a la intercesión de Iván Redondo en esta acalorada cumbre bilateral de tres segundos de treinta perdón pues logramos hacer esto y es que yo lo que planteo es que con los socios de Podemos que tenemos que son antiamericanos que no dijo nada Pedro Sánchez a Podemos sobre la celebración de la cumbre de la OTAN porque estaban en contra están en contra ¿qué vamos a hacer? Nuria intimar intimar porque lo que le dijo Pedro Sánchez a Biden fue me das tu número y el otro le dijo toma la música de Vinny Hill de fondo yo Biden arroba use goberna o use goberna no sé lo que no sé qué más sencillo arroba arroba potus exacto arroba potus y me mandas y me mandas un DM y me mandas un DM al final también esto ha servido para tensar todavía más las relaciones entre España y los Estados Unidos ¿por qué? porque la embajada americana en Madrid se cogió un cabreo tremendo al ver lo que estaba filtrando Moncloa al vender una cumbre que no existía llamó al gobierno y dijo ¿pero qué estáis diciendo cuando esto no se ha contemplado en ningún momento? hemos hablado de saludo y punto y eso la verdad que es que ha vuelto a crear un momento de mucha tensión porque veían que lo que se estaba vendiendo era algo completamente falso que no existía Venga compañeros Alejandro Nuria y Ismael vamos a hablar de círculo de economía ¿no? un poquito ¿no? ya sé que fue muchos lo leerán con unos días de retraso pero yo no sé si Javier Faust y algunos hay que ser mal pensados yo creo que no si Javier Faust lo dijo presidente no te preocupes que te voy a preparar un escenario que bueno el redondo este un ton toro te voy a decir yo cómo se hacen las cosas yo creo que no creo que Javier Faust hizo un cartel que se creyó es decir hoy vamos a hacer que las jornadas del círculo de economía sean las jornadas de la reconstrucción del pasado hasta aquí ha llegado hasta la puerta y a partir vamos a hablar de futuro y ha hecho un cartel espectacular espectacular vamos no lo he seguido mucho pero me comentaba Xavier Alegret me comentaba Nuria Bal lo que he leído ha conseguido reunir una mesa a Payete a Isla a Botín eso no eso no se hace todos los días ha conseguido traer a Draghi evidentemente ha venido el rey chapó el cartel espléndido todo absolutamente primeras figuras y ha sido además y ha dado contenido lo cual desde el punto de vista de la organización de la presencia del perfil de la misión del círculo de economía chapó le he felicitado a Javier Faust por evidentemente por whatsapp y espero hacerlo personalmente cuando acabemos esto porque ha sido un espléndido después de unos años en que había habido algún tipo de de sombras si ya era necesario ese tipo de cumbres ese tipo de actos pero en fin dicho lo cual después de emitir todas las felicitaciones hacia los amigos del círculo de economía del círculo de economía lo que está claro es que se han conjurado los astros para hacer que esto es que es que le han dado un pase al toro que le han puesto es que vamos las banderillas ya a los indultos se los han puesto de espaldas tirándolas al aire y han caído en el sitio vamos de la manera que le han puesto el toro al señor Pedro Sánchez yo personalmente sigo estando en contra no soy como Garamendi pero en fin pero no sé cuál es vuestra opinión si estas jornadas han servido para naturalizar el tema de los indultos si todo el buenismo que se desprende de declaraciones múltiples de estas jornadas os lo creéis si oye chicos es el momento de dejarnos de tonterías pelillos a la mar y venga hagamos lo que sea necesario sacar a estos hombres lo antes posible de la cárcel poner la carne en el asador que sea necesaria y vamos a un tiempo nuevo o no quisiera saber de verdad vuestra opinión la sé pues porque estoy al frente de economía digital pero vamos quisiera que nuestros oyentes también lo supieran Ismael pues mira un diagnóstico doble estoy de acuerdo con lo que comentas desde el punto de vista de contenidos ha sido el mejor círculo de los últimos años o sea en eso bien y por el otro lado bueno esta mañana o ayer no sé cuando cuando Faos habló yo creo que fue ayer cuando comentó todo esto según depende de cuando nos oigan nuestros oyentes efectivamente me digo mira ya está la legendaria valentía del empresariado catalán en marcha otra vez vamos a ver todo yo es que no me lo creo pero no me lo creo porque para reconstruir algo primero bueno tienes que saber diagnosticar que es lo que está roto yo no considero que Cataluña esté roto yo considero que hay un millón y medio de personas que tienen unas reivindicaciones absolutamente artificiales y ya está que eso evidentemente hay que de alguna manera reconducir a todas esas esa masa social hacia unos escenarios de lógica política no estamos hablando ya de ideología es decir es que vamos a ver en el 2017 la intentona fue la que fue fue muy seria entonces no creo que Cataluña esté rota está evidentemente hay un problema grave con unas aspiraciones separatistas porque una cosa es ser independentista y otra cosa es ser separatista también empecemos a utilizar las palabras correctamente hasta bueno esto que están hablando aquí últimamente de que si Madrid se vuelve independentista bueno si Madrid se vuelve independentista no pasa absolutamente nada es decir la cuestión es que quiera romper España también no haya pretensión de romper España como si existe en Cataluña pero a partir de ahí hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que está roto no yo no creo que Cataluña esté rota creo que hay un millón y medio de personas con unas aspiraciones sociales muy concretas eso sí controlan todos los nichos de poder y eso genera ciertos problemas evidentemente a todos los que no están a todos los que no coinciden con esa idea pero a partir de ahí si este millón y medio de personas y sus líderes no quieren reconstruir ni coincidir en nada no entiendo los movimientos que se están dando para hablar de reconstrucción o de reconciliación o este o este con la magnanimidad con la que está hablando Sánchez últimamente no lo sé es que no sé dónde vamos a ir no hay posibilidades de al menos que conozcamos de que se genere un contexto de normalidad por parte de todos porque si dijera si hubiera la voluntad por parte de todos lo entendería pero es que no existe de verdad vamos Alejandro bueno yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que habéis hecho tanto Juan como Ismael lo comparto enteramente y no sé me gustaría llegar un poco más lejos yo creo que esta semana una clave que no hay que olvidar es la la aprobación de Bruselas del plan de recuperación económica de España la lluvia de millones que va a llegar Sánchez que ha estado contra las cuerdas en una posición debilitada ahora tiene la sartén por el mango ahora va a gestionar una ingente cantidad de dinero a la que todo el mundo quiere acceder a la que todo el mundo quiere llevarse esa parte del pastel y ahora todos le van a seguir detrás y van a apoyar todo lo que esté diciendo pensando en que el premio final va a estar en esos fondos mira ya me giró lo rápido que ha dicho que ya va a crear una secretaría específica para gestionar los fondos europeos ya está cambiando de discurso ya vamos todos aquí a entrar de lleno y en ver cómo se reparte yo creo que ahora está tocando la flauta Pedro Sánchez gracias a ese a esa aprobación a esa lluvia de millones y todos van a ir detrás Nuria mira aquí hay que recalcar una cosa que me dijeron en Moncloa y es que me dijeron así tal cual mira Nuria tenemos que hacer mucha pedagogía y vamos a hacer muchos actos para ello porque algunos ministros nos han pedido que lo hagamos cuanto antes porque somos conscientes de que esto nos va a desgastar también hay que desmitificar el cincuenta y tantos por ciento ese que dicen los independentistas que ya Cataluña y España es independentista porque hemos sacado el cincuenta y tantos mira los que saben interpretar las encuestas y lo leen bien dicen que dónde está la gente que no votó y cuentan lo que les interesa entonces eso partiendo de esa gran mentira y de esa gran falacia lo que quiere hacer Pedro Sánchez es hacerlo ya cuanto antes y hacer la pedagogía entre comillas que hace él porque ya se han posicionado sindicatos ya han conseguido a los empresarios catalanes a la ZOE que ya no sabe cómo halagarles aunque luego recule los obispos y hasta el cardenal Omeya que me parece perfecto en este círculo sí que tengo que decir que se han esmerado en hacerlo político más que económico y se han esmerado en captar las fotos que pidió Moncloa que se hicieran que es rey barra independentismo aquí hay también tengo que desvelar unas cosas que todavía tengo que escribir porque hubo una pelea muy grande en el independentismo y de hecho Aragonés está diciendo hoy en estos momentos a Puigdemont que hay que frenar la confrontación entre los dos porque se lió bastante grande entre quién iba a ver al rey y que Puigdemont se negó diciendo que tenemos a los nuestros en la calle y que nadie del gobierno va a ir a ver al rey y Aragonés se impuso a ver en qué queda esta batalla la otra foto es empresarios versus casado que es lo que quería Moncloa que Garamendi les hiciera un guiño Garamendi no dio el dedo meñique es que le dio ya hasta el hombro entonces claro desde la COE todas las corrientes y todo dijeron pero si no ha habido ninguna junta directiva para apoyar que la COE se posicione a favor o en contra de los indultos Garamendi intentó echar marcha atrás pero Moncloa ya había vendido el mensaje de que el Partido Popular el principal partido de la oposición está solo con lo cual eso es mentira en mi opinión y aunque me pidió alguna gente que lo escribiera no lo iba a escribir porque no creo en eso no creo que el Partido Popular se haya quedado solo y no han hablado con la mayoría constitucionalista que estamos en España y la última foto es la que todavía no se ha hablado que están en los cotilleos que viene muy al pelo de lo internacional que estábamos hablando antes porque es la foto que se hace hoy de Sánchez y Draghi Draghi es el salvador ahora de Italia es el que ha venido a arreglar la política económica de Italia cuando todo el país se había caído y de hecho a Draghi se rumorea se habla y se cuchichea en el Parlamento Europeo pues que se ha desplazado a Pedro Sánchez a cambio de meter a Draghi en los corrillos de Merkel Macron etcétera entonces Pedro Sánchez quiere hacerse hoy la foto con el gran salvador para que a él también le vean como vengo a sacar al pueblo español de la opresión de Cataluña y de todas estas historias que nada tienen que ver pero eso sí que se está rumoreando hoy en esa foto que quiere Moncloa una de las cosas más de lo más cansino de lo que hace más cansino si acaso este debate sobre el independentismo pero ante el que los periodistas o los comentaristas los analistas estamos obligados a abordar porque es lo que está es que tienes que repetir constantemente conceptos que están ahí y que son obvios pero que son tergiversados en lo largo del debate el independentismo es el 52 el 60 el 49,99% me es igual es decir es que de verdad me es absolutamente igual de hecho viene desde hace los últimos 10 años me parece estando en torno al 50, 51 49% abajo todo el mundo puede ser en este país independentista puede aspirar a separarse a su autarquía autarquía nacionalista puede aspirar a lo que sea lo que no podemos poner en cuestión es el cumplimiento de la ley claro usted todo lo demás es el debate falso es decir es que va de democracia decían los independentistas la democracia se sustentan leyes todas las democracias no hay ninguna democracia en ningún sitio del mundo que no se sustenten leyes y las leyes que nos hemos dado para bien y para mal es la constitución usted quiere separarse de Cataluña ningún problema simplemente tiene que conseguir los dos tercios de la mayoría en lugar de sacar 30 escaños me parece las próximas elecciones generales en Cataluña pues saquen 50 escaños de independentistas convenza una parte de Podemos que ya los tiene convencidos evidentemente que voten con ustedes gallegos que voten con ustedes apóyenlo presenten un estatuto consigan los dos tercios del congreso y empiecen un proceso como está regulado en nuestra constitución de separación de España tienen todo el derecho todas las ideas en democracia caben el debate no está si independentismo si independentismo no el debate está en cumplen ustedes las leyes o no cumplen ustedes las leyes el tema de los indultos perdona porque es que también me he discutido con algunos cristianos que además es el último argumento ya que me faltaba no por recibir hombre en fin una persona generosa una persona incluso de raíces cristianas como tú más o menos practicante como no va a contemplar el perdón como no va a contemplar el indulto digo mira es que tú ya no te acordarás yo sí que me lo sexto muy bien a mí el cura me exige primero confesión y segundo penitencia y luego ya es cuando me perdona y me permite que comulgue o sea entonces usted quiere indultos ningún problema tiene el derecho de gobierno pero cumpla los requisitos de que usted no me esté diciendo a la vez que me va a volver a hacer la marra machada que me hizo porque es que entonces es que está tomando por idiota no es que me esté tomando por idiota porque ya más allá de la indulta ¿sabéis cuál es el coste que tiene todo esto para nuestra democracia? más allá de los gestos porque hay un desprecio en un momento determinado el coste es que estamos denigrando parte importante de nuestras instituciones que esto no es gratis estamos denigrando la justicia como hablábamos al principio de este podcast porque esto tiene un coste es decir cuando no se permite se permite que el rey que es el máximo representante del estado vaya a una recepción a un acto y haya otros representantes del estado que le menosprecien públicamente eso erosiona a la monarquía eso no es gratis para la democracia española es mentira no es un acto más eso erosiona mucho o poco dependerá de lo fuerte que sea la otra parte pero eso erosiona la democracia española una de sus instituciones mientras no queramos cambiarla el tema de los empresarios hay una deliciosa columna un artículo de opinión no sé si hoy o qué día de Félix Ovejero en el mundo a ver si machos somos nosotros no nos den prendas nosotros citamos otros grupos cosas que no ocurren normalmente a través Nuria está harta ya de que la plagie nosotros no tenemos problemas hay una deliciosa columna es decir oja la burguesía identifica empresariado con burguesía no le podemos exigir que tenga una visión a largo plazo ni que prevea consecuencias preve lo que le va a pasar mañana es decir intenta ver cómo saca el mayor beneficio más allá de las consecuencias que las conductas individuales agregadas de su clase o de su corporación puedan tener en un futuro y hay una imagen muy divertida que dice nadie fue diciéndome voy a la guerra de 30 años esperame cuando vuelva porque nadie sabe cuánto va a durar la guerra y va a durar la guerra de los 30 años como es evidente bueno pues esto igual la burguesía no se presenta no sé no le podemos pedir al empresariado que sea activo ni en un sentido ni en otro en todo caso le tenemos que pedir que no se meta en charcos que no debe y si usted se va a meter en charcos sepa que le van a recordar estos y los otros que cuando usted cayó cuando usted llamó al rey para que intercediera entonces usted no estaba pidiendo los indultos entonces o sea ahora le conviene ahora bueno en fin peligro es decir entonces el empresariado tiene que trabajar tiene que generar y creza que eso lo hace muy bien tiene que crear empresas tiene que crear productos eso lo hace eso que le toca es el papel suyo en política bueno oiga no es su papel no es su papel sobre todo cuando tantas veces ha sido tan cobarde lo que lo que claro la legendaria valentía no de la que hablábamos antes perdona Ismael lo último por contestar a Nuria vamos a ver no es uno yo no soy no soy anti nada ya ni siquiera anti-sanquista porque además me da mucha pereza ser anti algo tienes que estar siempre además te te genera malos rollos y de verdad que no estoy encontrado de lo que estoy pero bueno Draghi Sánchez por el amor de Dios si es que son la noche y el día vamos a ser serios vamos a ser serios porque hay muchas muchas personas ahí con quien hacerse la foto Draghi Sánchez si eso es con Iván Redondo y Draghi tiene desde hace ya no sé si un par de años un comité de expertos prestigiadísimo para gestionar la salida a la crisis sanitaria independiente y absolutamente independiente y los escucha y se habla Draghi genera consenso genera tanto consenso que si no en Italia es imposible claro porque es que este hombre no tiene ni partido entonces una de las cosas que ha hecho Draghi ha sido ganarse pero a su programa no a su bella figura que tampoco lo es tanto a su programa de gobierno ganarse a la gente de la liga a la gente del polo de los barrusconianos que sobran a la gente del centro izquierda que andaban entre ellos matándose Sánchez consenso pero con quien con Esquerra Republicana que sepamos con el PNV a veces con quien con Podemos no y evidentemente con el Partido Popular pero ni una miaja Sánchez Draghi ay por el amor de Dios que dolor de cabeza me va a entrar para el fin de semana venga la única esperanza en esta foto es que se le pegue algo yo creo que ha acertado a traer a Draghi porque quizás la figura más relevante que podían traer ahora mismo como ejemplo de lo que está haciendo y es verdad que si eso sirve un poco para que Sánchez aprenda cómo se resuelven estas situaciones pues mira bienvenido sea había un refrán que todo se pega menos la belleza y yo diría o menos la guapura y tampoco la inteligencia tampoco no creas no es fácil perdona Ismael y Nuria no nada yo estaré atento los próximos días a ver qué ganan los empresarios tanto de la COE como del Cercle de Economía o cuál es la contrapartida a cambio de este de asumir las ideas del Partido Socialista o de Pedro Sánchez que ya no sé si es lo mismo de que las aspiraciones políticas de un millón y medio de personas tienen categoría de problema para toda Cataluña comprando el discurso tradicional de Cataluña de Conversiones y Unión de que Cataluña son ellos y punto y no gestionar eso como lo que es como unas aspiraciones políticas que Juan ya señalaba antes cómo se tienen que gestionar oiga usted en este escenario haga el favor de congregar los votos necesarios y proceda como está estipulado por eso comentaba que son que son prácticamente irrealizables porque bueno lo podríamos ver pero yo voy a ser muy concreto Ismael fíjate yo voy a ser muy concreto después de esto y en ese ánimo de reencuentro y de oye ya digo pelillos a la marque en fin vamos a tener unos medios públicos más o menos neutrales en Cataluña o vamos a seguir teniendo en TV3 y Cataluña Radio que solo es que por eso por eso digo que el círculo de economía asume un discurso que solo contempla un millón y medio de personas y aísla al resto de Cataluña después de este encuentro y de este abrazo no de Vergara sino del Hotel Vela el chorro de dinero que van a tener se va a repartir equitativamente entre los medios entre los artistas entre los literatos independientemente de que escriban en castellano o en catalán pues no es una pregunta retórica no Juan entiendo no no es retórica es que si no de qué reencuentro estamos hablando es que es lo que decía al inicio pero qué reencuentro queremos plantear si solo estamos intentando contentar a millón y medio de personas y a sus líderes que encima no lo piden y no dan garantías de que no vuelvan a pasar por los mismos caminos anteriores los anteriores no los que están estipulados que ya sabemos en el 2017 a dónde nos llevaron entonces no entiendo la actitud de los empresarios y por tanto lo único que espero es cuál es la contrapartida que vamos a conocer pues no sé dentro de unos días o dentro de unas semanas que no se me entienda que a generosos yo también juego ahí faltaría más si hay que poner algo se pone pero qué gesto de generosidad han hecho ellos pero quiero avanzar o sea el problema de esto es una sociedad que ha vivido un tremendo choque un tremendo shock producto de la ausencia o del ataque a la legalidad que han llevado a cabo partes importantes de esta sociedad especialmente su administración ¿va a ser la administración pública neutral catalana neutral como se exige a cualquier administración pública? Es decir porque si no estamos hablando de eso si no hay contrapartidas en ese sentido de que realmente el problema ya no es que perdonen o que no perdonen el problema es que hay una parte una administración importante del Estado Español de Cataluña si se quiere si no se quiere nombrar al Estado Español la España que va a seguir carcomida por cánceres antidemocráticos es que es tan sencillo como eso entonces Pedro Sánchez va a trabajar en serio porque eso acabe le estoy dando ejemplos muy concretitos muy concretitos que se cumpla la ley del 25% de la educación en castellano que se respete y que los dos idemas son cooficiales no hay un solo letrero en las calles de Barcelona en castellano os invito si pasáis por aquí yo no lo he visto o sea la señora la colado que ya una vez nos molestó y nos obligó a rectificar en una ocasión a medias si estoy equivocado inmediatamente rectifico no hay un solo letrero en castellano en las calles del ayuntamiento de Barcelona ni un cartel de los que anuncian ni uno solo que yo sepa que yo haya visto por lo menos vamos a avanzar esa normalización o ser español o ser sentirse español no ser español español no somos todos sentirse español en Cataluña no ser necesariamente catalanista va a estar castigado segregado en Cataluña estamos hablando de eso a diferentes niveles estamos hablando exclusivamente de eso no estamos hablando de otra cosa todo lo demás el reencuentro el abrazo hay que dialogar son palabras estoy hablando de cosas muy 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 concretas muy del día a día Nuria perdonad si no yo pienso igual y pienso que que bueno se va a perseguir a la gente que 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 se va a perseguir a la gente que siga pensando que esto tiene una solución que no pase por el independentismo y que no pero no es perseguir fíjate Nuria porque tampoco quiero dar la sensación porque es mentira que uno va por la calle y yo voy mirando con un retrovisor y voy con un escudo siendo constitucionalista no, no es así afortunadamente no estamos aún en ese nivel aún bueno no sé no tengo la bola de cristal no sé cómo evolucionaremos es que sentirse español o creer que existe un país que es España estas cosas tan naturales no sea invisible en Cataluña no sea invisible en Cataluña eso es todo lo que pido ¿entendéis? que si yo voy a una reunión de no sé qué de colegios de ampas sea rarísimo que se hable en castellano pero no porque la gente sea catalanoparlante sino porque lo están convirtiendo en el idioma de referencia cultural de relaciones entre las personas esa reversión histórica entonces eso y esa reversión es la que se está vendiendo con pedagogía claro puedo ver banderas españolas en los ayuntamientos o no voy a ver banderas españolas en los ayuntamientos porque sigo estando en España pero pero ese es el sanchismo o sea esa reversión es la que él quiere vender con pedagogía y te digo más lo del cercle de economía ha sido el aperitivo digamos el lunes ya tiene un acto montado que lo están montando ahora de más de 300 personas de la sociedad civil en Barcelona otra vez Pedro Sánchez allí el martes ya hay run run de que efectivamente podrían ser los indultos el 7 de julio lo explica en el congreso oiga ha preguntado usted a su partido porque esa es la pregunta que a mí me están vetando y que no me dejan hacer el comité federal de julio porque no se ha esperado a aprobar los indultos después si comenta a su partido lo que está haciendo porque se está cargando al partido socialista y puede quedar como el paso porque ahora se impone el sanchismo esa forma de populismo que no es el partido socialista el partido socialista pactaba con el PP cuando venían maldadas yo siempre digo eso es que es eso es que es que hablaba cuando anunciaba lo de las mascarillas que ese es el premio ese es el premio para que nos comamos los indultos y por ejemplo que acaba de salir el CIS de Tezanos y el señor Tezanos está diciendo ahora hoy que el PSOE sigue a 3,5 puntos del Partido Popular y aplaudiendo aquí con las orejas y es que yo lo he visto pero fíjate Nuria que hablaba de hay que acabar por eso dice que yo es que no entiendo nada ni a Pedro Sánchez ni a los empresarios catalanes ni a los del resto de España porque la COM tiene muy descolocado por lo que señalabas tú antes Nuria pero asumiendo eso oiga es que tenemos que acabar con el frentismo oiga usted es que usted está asumiendo las tesis de parte absolutamente que Cataluña tiene un problema no oiga los independentistas tienen un problema el resto de Cataluña quizás sufren todo lo que genera lo que contaba Juan antes por tanto empecemos ya a situar las cosas en sus términos correctos entonces no quieres hacer frentismo pero todo lo que estás haciendo ahora estás construyendo frentismo porque toda la solución que va a aportar el gobierno de España que es una estructura clave del Estado solo va orientada a contentar o revertir o intentar pacificar o no sé qué verbo aplicar ahí a los líderes independentistas y a sus a sus a sus seguidores bien bueno y todos los demás si tú asumes que en Cataluña hay un problema como lo estás diciendo ¿cuál es tu solución para el resto de Cataluña? claro porque no no estás ahí no estás ahí y traslada la mentira a Europa que era todo lo que habíamos contado contrariamente ahora contar la mentira independentista y de que son presos catalanes que están ahí sufriendo y que como la guerra civil y que bueno y están poniendo todo esto ahora internacionalizando el propio gobierno español que es la vergüenza Nuria o sea yo de verdad que muchas veces se ve oye borrón y cuenta nueva en serio porque a veces cuando las cosas están tan 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 deterioradas es mejor empezar desde cero pero empezamos desde cero todos pero cumple la ley evidentemente empezamos desde cero todos y cumplimos todos la ley porque si no nos castigan a los que la cumplimos si no yo mato mañana a tres personas y nada me perdonan también ya te daré luego unos nombres Nuria luego te doy unos nombres por si te faltas yo tengo venga Alejandro vamos a acabar ya venga mucho me temo que todo lo que estamos hablando es mera ilusión ojalá lo que dice Ismael que podamos partir de cero pero eso va a ser imposible y todo lo que has apuntado Juan yo creo que lejos de suprimirse se van a acrecentar esas diferencias una vez que este proceso llegue a ese final yo creo que la situación incluso va a abrir más esa brecha va a dar alas para que esa situación siga siga manteniéndose incluso peor que como la hemos visto hasta ahora no tengo ninguna esperanza desde luego que esto suponga un cambio hay que no pero nosotros vamos a seguir incidiendo nosotros vamos a seguir aunque nos tomen por cansinos también vamos a seguir insistiendo en estas cosas porque porque nuestro país porque queremos creemos en la democracia creemos en las libertades el otro día publicábamos nos hacíamos eco en economía digital de una cumbre también que han hecho de presidentes autonómicos en estas jornadas del círculo de economía ahí estaban Chimo Puig evidentemente estaba Juanma Moreno Bonilla estaba Francina Rebengol y estaba también y fijó realmente no se le puede acusar en este sentido de no buscar la pluralidad al círculo de economía perfecto chapó también por esta mesa es curioso porque lógicamente y nosotros titulamos también así toda la mesa era un un consenso e incluso algunos presidentes autonómicos de los que estaban en esa mesa se van a gloria van de eso no fijaros incluso de diferente partido hay un consenso en que hay que mejorar la financiación es decir hay que traer más ingresos a esta comunidad hay que acabar con la España radial y entonces yo tuite pero que Sergi Hill que es el que hacía la crónica no se lo tomara mal porque parece como si le interpelara a él dije oye por un casual que es que se me ha perdido no lo he visto bien en la crónica ¿han hablado algo de reducir gastos? claro ¿qué preguntas? porque es que uno llegó es que si no no llegó a final de mes han hablado de reducir gastos esa te la contesto al mismo tiempo que la de TV3 que hacías antes es que no piensan es que no se les ocurre solo por una actitud pues porque necesitaba el apoyo de Vox y porque ya le va bien porque se enmarca en su lenguaje y en su ideología y en el discurso que quiere llevar solamente he visto lo de la Comunidad de Madrid la reducción de cuatro consejerías que quiero ver que además eso se concreta porque claro si reducir cuatro consejerías pero mantienes todo lo que hay abajo pues pero bueno decir oye no sé si son necesarias nueve o cinco o cincuenta pero me gustaría que algún dirigente fuera lo suficientemente honesto y y líder político para decir señores señor Sánchez quiero más dinero para la Comunidad pero no me los dé ahora espérese a un año que le voy a hacer una auditoría de gasto y se la voy a entregar en función de esa auditoría de gasto después le voy a reivindicar a usted más dinero para mi comunidad a ver si todo el gasto que tengo realmente es necesario o no porque es que aquí en Cataluña hemos cambiado de gobierno hemos pasado de Juntsa a Esquerra Republicana en la presidencia es que no ha habido ni uno solo en el paro ya están todos con sus 80.000 euros de sueldos y estas cosas no están todos ya y alguno más que se había quedado por el camino que son de los emergentes lo que decía antes Alejandro si ya tenemos a Giro pidiendo el dinero a ver si nos va a hacer unos presupuestos al final y todo estimadísimos amigos es hora de poner el punto final a la plaza de hoy muchísimas gracias ha sido un placer compartir con vosotros a ver si encontramos momentos más tranquilos ahora que se acerca el verano y nos podemos relajar un poquitín y que no nos vengan estos calores por unas actuaciones que nos enervan pero bueno hoy no se me iba de la cabeza estaba ayer en Madrid y comentaba con Alejandro la metedura de pata de Garamendi que después Nuria Guía ha publicado en Economía Digital estos días como media COS la ha echado encima diciendo pero bueno pero a ti quien te manda meterte en ese jardín pero a ti quien te ha dado permiso pero tú quien te crees que eres y entonces es que me venía que ni pintada una frase que creía que daba título a una canción y luego resulta que no que es simplemente una frase popular pero en la canción es absolutamente instrumental no tiene letra pero bueno la frase sí que ha pasado a la historia que es Manolete si no sabes torear ¿a qué te metes? entonces creía que estaba dedicado al señor Garamendi la canción de hoy que vamos a poner en nuestros la gente que nos escuche por iVox la gente que nos está viendo en YouTube pues nada muchas gracias aquí nos despedimos ha sido un placer gracias a todos